El Parque Nacional Chiripo en Pérez Celedón tuvo una reservación de 19.229 personas, cuyo monto asciende a los 79.506.000 colones. Estos resultados se generaron durante el primer semestre de este año por el ingreso de turistas en los sectores de San Gerardo, Herradura y San Jerónimo. Precisamente así se desglosa como parte de un informe que brindó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que indica que a junio de este 2022 la venta de entradas en línea mediante el Sistema de Compra y Reservaciones y Core del SINAC. Para ingresar a distintos parques nacionales registró un total de 611.692 reservaciones, por lo que el Parque Chiripo ocupa la posición quinta. En primeros lugares están Manuel Antonio, Volcán Poaz, Tortuguero y Volcán Irasú. Actualmente en Sicore se encuentran incluidos ocho parques nacionales con sus respectivos sectores, como son el Volcán Poaz, también el Volcán Irasú, Parque Nacional Tortuguero, Parque Nacional Manuel Antonio, el Chiripo, Tapantí Macizo de la Muerte, Isla San Lucas y el Volcán Barba. Rafael Gutiérrez, viceministro ambiente y director ejecutivo del SINAC, indicó que con la implementación de este sistema tecnológico se fortaleció la atención del turista y facilitó la consecución de recursos económicos producto de un estilo nuevo de atención de visitantes. Además manifestó que los datos obtenidos a la fecha refleja el funcionamiento y gran uso por parte de la ciudadanía a este sistema, el cual se ha convertido en una herramienta tecnológica para lograr combatir problemas que se presentaban en algunas áreas protegidas, como las largas filas y horas de espera para hacer ingresos, entre otros. Comentó además que las condiciones de normalización que vive el país posterior a la pandemia ha favorecido el ingreso de mayor número de turistas, superando a la fecha lo percibido por concepto de entradas a los parques nacionales con respecto al año anterior. Además comentó que las áreas silvestres protegidas generan ingresos y contribuyen a nivel local en la generación de empleo y al desarrollo socioeconómico de las comunidades, teniendo empleos directos e indirectos y con ello el desarrollo de la actividad turística y la actividad comercial en general, parte de las medidas y estrategias para favorecer la reactivación económica. Por otra parte, los recursos derivados de las ventas de entradas a las áreas silvestres protegidas sirven al SINAC para financiar sus operaciones regulares, como para la compra de combustible, patrullajes, dotación de equipo, pago de servicios básicos y otros. Actualmente, el SINAC trabaja fuertemente en aplicar esta plataforma en todos los parques nacionales y áreas silvestres protegidas que reciben visitación turística, implementando mecanismos tecnológicos que disminuyan el contacto directo entre personas en medio de la crisis por la pandemia.